¿Qué está haciendo el gobierno para mitigar el impacto económico del cierre fronterizo y cómo marcha el sector Zonas Francas? Así otras informaciones del mundo económico con nuestro compañero Martín Adames. Adelante, buenas noches. Gracias y buenas noches. Desde bonos especiales a través de Súperate, de hasta 20 mil pesos para motoristas, cafeterías y cocineras que viven de los mercados binacionales, hasta contactos con otros países para exportar los productos que se vendían a Haití, son de las medidas que está tomando el gobierno. Vía el Ministerio de Agricultura, el gobierno realiza un levantamiento para apoyar a los productores, facilitándoles implementos agrícolas y prepararles la tierra de sus próximas producciones. A través del Banco Agrícola, se dispuso de unos 50 millones de pesos para prestárselos a tasa cero a los productores fronterizos afectados. Otros 50 millones de pesos fueron destinados a los pequeños y medianos comerciantes con el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en tanto que a través del programa Súperate, se le dará un bono especial de hasta 20 mil pesos a los negocios que viven de la dinámica que generan los mercados binacionales. Esto incluye a cocinas, cafeterías, motoconchistas, entre otros. El Banco VHD puso a disposición de sus clientes empresariales una funcionalidad para realizar transferencias de encaje legal al Banco Central desde la versión empresarial de su Internet Banking. Con esta novedad, la entidad financiera se convierte en el primer banco del país en ofrecer este servicio de manera digital. En los primeros ocho meses del presente año, el sector Zonas Francas continuó experimentando un crecimiento sostenido en sus exportaciones, evidenciando el incremento del 2.5% de los valores exportados, al registrar la cifra de 5.363 millones de dólares en exportación durante este periodo, en comparación con los 5.232 millones de dólares registrados en igual periodo del año anterior. El director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, Daniel Liranzo, indicó que prácticamente todos los subsectores productivos de zonas francas registraron incrementos en el valor de sus exportaciones en el periodo enero-agosto, destacándose los productos médicos y farmacéuticos con un incremento de 6.7%, la manufactura textil con un incremento de 9.1%, los productos eléctricos y electrónicos con 1.0%, artículos de plásticos un 36.8% y productos agroindustriales en más de un 17.3%. Las zonas francas siguen siendo una realidad y con mucho potencial debido al retorno del new shorting a la región tras la pandemia del COVID-19. Hasta aquí Las Económicas, continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.